Hola amigos de Miami, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que en esta oportunidad, aprovechando mi visita aquí a Monpox, pues he traído desde Bogotá mi figura religiosa en madera para ser restaurada. Esta está en cuidados intensivos, pero tengo al experto que me va a ayudar para restaurarla. Como dato curioso, lleva más de 40 años restaurando estas figuras. Don Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a Trendiando. Buenas, buenas, ¿cómo me la ha ido? Bueno, le tengo a este paciente aquí, imagínese, ¿cómo llega? A ver, descríbamelo. Llegar a la clínica donde verdaderamente lo vamos a restaurar. ¿Qué hay que hacerle? Uy, muchas cosas. ¿Cómo qué? Hacerle sus brazos. O sea, lo tengo mal al pobre. Sí, sí, viene crítico. He estado crítico, pero lo va a salvar. Don Fernando, es un placer entrevistarlo a usted y quiero que me diga de dónde le nace esta tradición a usted de restaurar figuras para precisamente utilizarlas en una de las semanas más importantes, que es la Semana Mayor aquí en Monpox. Mi papá era restaurador y yo me inscribí a la escuelita de él, pues ahí me fui trabajando con él y quedé con el arte, me he quedado con el arte. A Dios gracias, pues me ha ido bien. ¿Eso es tú, un Cristo, un Jesús? Ese es un Jesús, sí. Lo estás restaurando. ¿Qué le estás haciendo? Este es como europeo por algo en especial, tiene los ojos azules. Sí, fíjate que no tenía ojos de vidrio, sino que los tenía hechos en madera, o sea, sí, hechos en madera y pintado. Y hubo la oportunidad de restaurarlo y hablar respecto a los ojos para colocarse lo de vidrio, ya. Y entonces, pues, esa es la restauración que estoy haciéndole. Y unos cambios en el cabello porque no se veía lo suficiente bien. Lo deja todo un galán. Sí, entonces estoy puliéndole bien lo que es, mira, como tú puedes ver aquí, el cambio que hubo aquí en las barbas, ya, los labios en la parte de abajo, superior. Y acá los cabellos acá del lado también estoy tallando, como puedes ver tú aquí arriba. ¿Cuánto tiempo te demoras? Llevo, restaurando, restaurándolo, llevo seis días. Sí. Y claro, incluyendo las piernas. Las piernas que están allá. Sí, porque él anteriormente era tamborete. Sí. Ya, tamborete es esto. Ya, como tú puedes ver, aquí tiene las partes estas donde iban agarradas las tiras estas. Esto es lo que se llama tamborete. Pero entonces el nuevo presidente, pues, se le ocurrió la idea de cambiarle el tamborete por pierna. Oye, Fernando, escríbeme la sensación o la emoción, el sentimiento que sientes cuando ya sale toda tu restauración, cuando ya este Cristo está desfilando en la Semana Mayor. ¿Qué te dice la gente? Imagínate tú, la gente a veces lo felicita a uno, hoy dice que es lo mejor. ¿Y que si dice lo contrario? No, no, porque la gente se sabe expresar. Hay personas que saben expresar y otras que, como todo, siempre hay el de la burla, siempre hay el consciente de lo que uno hace y él se alegra porque ve algo nuevo. ¿Alguna figura religiosa extraña que hayas restaurado, que recuerdes también? ¿Te ha llegado algo extraña? No, no, no. No, todo, cosas así normales. Una muñeca rara, una Anabel por ahí. Sí, 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 cosas que uno a veces se asombra verlo, pero uno metiéndole la mano y sabiendo lo que va a hacer, va al punto, va al punto ya. Ahí me han traído piezas así que no son muy bien talladas, pero entonces viéndole uno la forma, esto es un Cristo, este es tal cosa, este es un San Antonio, y entonces uno comienza a pulirlo bien y ahí está. ¿Cuánto puede costar restaurar una figura de estas? Bueno, esto te ha costado 700 pesos. ¿Y mi muñeco? Ah, no, ese sí le cuenta con 200. Fernando, pues fue un placer haberte entrevistado aquí, qué bonita labor la que haces, admiramos todo tu talento y seguramente vas a seguir triunfando aquí como el mejor restaurador que tiene Monpox y seguramente de todo Colombia. Así que aprovechamos esta entrevista para que le envíes un saludo a todos nuestros televidentes y por supuesto cuando vengan a Monpox, que te visiten y traigan muchos... Para que visiten aquí nuestra tradición como es la de Semana Mayor, Semana Santa. Chao. Chao amigos de Trendeando y por supuesto nosotros seguiremos mostrándole toda nuestra aventura en esta, la Tierra de Dios. Hasta otra oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.